¿Las princesas o los príncipes? ¡Las princesas! ¿Las reinas o los reyes? ¡Las reinas! ¿Las reinas o los bestias? ¡Las bestias! Las bestias, vamos a presentar a las bestias. ¡Ay, no te voy, no te voy! Se está contento. ¿Las reinas o las cosas? ¿Las? 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 ¿De quién? ¿Las? ¿Las? ¿Las externa? ¿Cuántos años tienes, mi amigo? ¿Seis? ¿Seis? ¿Cuántos años tienes? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Pato? Una pregunta más. Escucha, escucha, no te pruebas. Si me mueves, vas a perder. Si me mueves, vas a perder. ¿Qué quieres ser de grande? Doctor, ingeniero, policía, bombero, botú, 20, espalda, pata, zombi, la princesa hecha, la princesa soñada, la princesa pierna. A ver, ¿qué quieres ser de grande? ¿Quieres ser tino? ¿Tú? ¿Quieres ser zombi? ¿Qué quieres ser de grande? ¡Sí! ¿Qué quieres ser? ¡Sofía! ¡Sofía! ¿La princesa Sofía? ¿Quién? ¿Una princesa? ¡Ay! ¿Qué quieres ser? ¡Sofía! 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 Bueno, vamos a ver quién está. Primero, vamos a bailar las chicas. ¿Cuándo sean chicos? ¡Alsopsi. Allí. ¿Qué quieres ser? Primero, vamos a ilser belle. ¡Sofía! ¡IbRE! ¡IbRE! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno chicos, vamos a ver quién gana. ¿Quién gana de las bestias? ¡Venados adelante a bailar! ¡Suscríbete! ¡Venados adelante a bailar todo entre las волores del otro! Cuéntame. ¡Suscríbete! ¡Si decidi. ¡Shitore! ¡Shitore! ¡Suscríbete! ¡Quadro, chitore! ¡V"! Muy bien chicos, que bonito baile. Y ya todo el público vamos a ver quién se queda para el final. ¿Puedes para ir? Buena manera. ¿Para ir? No hay tanta cosa de tu mamá. ¿Para ir? Que quieras para el final. Y los dos no se van con las manos vacías. Se van con las manos alagadas. Cuando no se sientan tristes, sienten el sacro. La gran final. Ella y la más bailarina se van a enfrentar al más bailarín. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Venga ahí a mí. ¿Tú nos presentaste bien, mi hijita, por favor? Ya. Venga, venga, amigo. Tienes que bailar si no pierdes, ¿ya? Vamos a ver quién está. Un poquito más atracito, mi hijita, por favor, ¿ya? Muchísimas gracias. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga Eso. Un besito. Un besito. La mano, la mano. A ver si tienen que sentar ustedes para ver que gana, por favor. Siempre tenía amiguito. Eres obediente, siempre. Eres obediente, siempre. Hemos llegado a la parte final. Vamos a ver quién gana. Señores y señores, vamos a ver si los mayores niños seguían. Quien seguía la... La Papua de Ovo. Es. Quien tiene los aplausos y más ricos. ¡Para la señora de España! Y están recibidos para él. ¡Para ella! 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 y amiga, venga, 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 te llevas premio también, venga.